Bienvenidos a Profes por el Mundo, tu lugar donde aprender español. Hola amigos, en el vídeo de hoy, comprensión auditiva del examen DELE de nivel A2, tarea 1. Instrucciones. Vas a escuchar 6 conversaciones. Escucharás cada conversación 2 veces. Después, tienes que contestar a las preguntas de 1 a 6. Selecciona la opción correcta. A continuación, vas a oír un ejemplo. Buenas tardes. Hola, estoy en la habitación 302, y en mi habitación no hay cepillo de dientes. Cepillo de dientes es que no ponemos. Solo gel y champú. De todas formas, aquí tenemos si necesita uno. Ah, gracias. Es que me he dejado el mío en casa. ¿Necesita también pasta de dientes? Pasta de dientes tengo, gracias. Contesta a la pregunta. ¿Qué hay en las habitaciones del hotel? La opción correcta es la letra C. En las habitaciones del hotel hay champú. Conversación 1. Vas a escuchar a un hombre que habla con una vendedora. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito algunas cosas para mi nueva casa, y creo que tienen los lavaplatos más baratos hoy. Los lavaplatos están al precio de siempre, pero las lavadoras sí están más baratas. Ah, bueno, pues también necesito una. El lavaplatos ya lo compro otro día. También los microondas. Cuestan hoy un 20% menos. Microondas tengo uno nuevo. Voy a ver las lavadoras. Se repite la conversación 1. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito algunas cosas para mi nueva casa, y creo que tienen los lavaplatos más baratos hoy. Los lavaplatos están al precio de siempre, pero las lavadoras sí están más baratas. Ah, bueno, pues también necesito una. El lavaplatos ya lo compro otro día. También los microondas. Cuestan hoy un 20% menos. Microondas tengo uno nuevo. Voy a ver las lavadoras. ¿Qué tiene ya el hombre? Conversación 2. Vas a escuchar a un hombre que habla con su médica. Buenas tardes. Dígame, ¿qué le pasa? ¿Sus dolores de cuello otra vez? No, esta vez no. Me duele mucho el brazo derecho, y no sé por qué. Quizá es, como su problema de espalda y cuello. ¿Por estar ocho horas al día en el ordenador? Sí. Es que el otro día fui a nadar, y pensaba que quizá era por eso. Como normalmente solo hago ejercicio con las piernas, juego al fútbol y corro. No necesariamente. La natación es buena para usted. Se repite la conversación, 2. Buenas tardes. Dígame, ¿qué le pasa? ¿Sus dolores de cuello otra vez? No, esta vez no. Me duele mucho el brazo derecho, y no sé por qué. Quizá es, como su problema de espalda y cuello. Por estar ocho horas al día en el ordenador. ¿Sí? Es que el otro día fui a nadar, y pensaba que quizá era por eso. Como normalmente solo hago ejercicio con las piernas, juego al fútbol y corro. No necesariamente. La natación es buena para usted. ¿Qué le duele al hombre? Conversación, 3. Vas a escuchar a una mujer, y a un vendedor. Buenas tardes, ¿qué desea? Quería ver esas botas negras que me encantan. ¿Tiene un 39? Solo nos quedan números pequeños, pero tenemos más modelos. Vaya, no gracias. Me gustaban esas. Necesito también unos calcetines para mi hijo. ¿Le gustan aquellos que están al lado de los guantes? Sí. Esos, los marrones con rayas. Me los llevo. ¿Cuánto cuestan? Se repite en la conversación, 3. Buenas tardes, ¿qué desea? Quería ver esas botas negras que me encantan. ¿Tiene un 39? Solo nos quedan números pequeños, pero tenemos más modelos. Vaya, no gracias. Me gustaban esas. Necesito también unos calcetines para mi hijo. ¿Le gustan aquellos que están al lado de los guantes? Sí. Esos, los marrones con rayas. Me los llevo. ¿Cuánto cuestan? ¿Qué compra la mujer? Conversación 4. Vas a escuchar a una mujer que habla con un hombre de la oficina de turismo. Buenos días, he llegado con mi familia hace unos días a la ciudad, y nos gustaría saber, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué tipo de actividades les interesa más? Nos gustaría hacer algo divertido con los niños. El parque de atracciones es uno de los lugares más visitados. Estuvimos ayer y nos encantó. Hoy, íbamos a ir a la playa, pero no hace mucho sol. Bueno, pues pueden visitar la ciudad en bicicleta, nosotros las alquilamos. Estupendo. Se repite la conversación 4. Buenos días, he llegado con mi familia hace unos días a la ciudad, y nos gustaría saber, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué tipo de actividades les interesa más? Nos gustaría hacer algo divertido con los niños. El parque de atracciones es uno de los lugares más visitados. Estuvimos ayer y nos encantó. Hoy, íbamos a ir a la playa, pero no hace mucho sol. Bueno, pues pueden visitar la ciudad en bicicleta, nosotros las alquilamos. Estupendo. ¿Qué ha hecho ya la mujer en la ciudad? ¿Qué ha hecho ya la mujer en la ciudad? ¿Qué ha hecho ya la mujer en la ciudad? ¿Qué ha hecho ya la mujer en la ciudad? Conversación 5. Vas a escuchar una conversación entre dos amigos en un restaurante. Este plato está muy rico. Ya me dijo mi hermana que era un buen restaurante. ¿Qué tal tu filete? Bastante bueno. Pero voy a pedir otro cuchillo, porque este no corta. Quizás necesita un poco de sal. ¿Me la pasas, por favor? Toma. Si le vas a pedir un cuchillo, ¿le puedes pedir también una servilleta? Sí, a ver si viene el camarero y le pido todo. Se repite la conversación 5. Este plato está muy rico. Ya me dijo mi hermana que era un buen restaurante. ¿Qué tal tu filete? Bastante bueno. Pero voy a pedir otro cuchillo, porque este no corta. Quizás necesita un poco de sal. ¿Me la pasas, por favor? Toma. Si le vas a pedir un cuchillo, ¿le puedes pedir también una servilleta? Sí. A ver si viene el camarero y le pido todo. ¿Qué necesita la mujer? Conversación 6. Vas a escuchar a un hombre y a una mujer. Entonces, ¿trabajas en una fábrica? Eso era antes. La fábrica donde trabajaba cerró. Anda. ¿Y qué hiciste? Bueno, me dieron un dinero y abrí una peluquería. Podía haber buscado otro trabajo, pero no me veía todo el día en una oficina y preferí usar el dinero para esto. Se repite la conversación 6. Entonces, ¿trabajas en una fábrica? Eso era antes. La fábrica donde trabajaba cerró. Anda. ¿Y qué hiciste? Bueno, me dieron un dinero y abrí una peluquería. Podía haber buscado otro trabajo, pero no me veía todo el día en una oficina y preferí usar el dinero para esto. ¿Dónde trabaja ahora el hombre? Corrección. A continuación, vamos a corregir la tarea. ¿Qué tiene ya el hombre? La respuesta correcta es la A. ¿Qué le duele al hombre? La respuesta correcta es la C. ¿Qué compra la mujer? La respuesta correcta es la B. ¿Qué ha hecho ya la mujer en la ciudad? La respuesta correcta es la B. ¿Qué necesita la mujer? La respuesta correcta es la C. ¿Dónde trabaja el hombre? La respuesta correcta es la C. ¿Cómo te fue la prueba? ¿Cuántas respuestas tuviste bien? Déjamelo en los comentarios y dale al like si te ha gustado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte al canal y para contactar con nosotros en redes sociales o en profesporelmundo.com. ¡Gracias! Gracias por ver el video.